¿Tenés un competidor que tiene 30.000 seguidores? ¿Querés saber si es mucho? En números abstractos sí es mucho, sin duda. Cuando empecé mi campaña de crecimiento en el año 2016, yo tendría 800 seguidores. 30.000 es muchísimo. Pero hay un dato que no hay que olvidar. Cuando contactás con alguien, hay dos formas de tener vínculos en LinkedIn, contactar o seguir. Cuando uno contacta a otra persona, es un vínculo biyectivo, espejado. A es contacto de B, B es contacto de A. E implica seguimiento mutuo. A sigue B, B sigue A. ¿Por qué es importante esto? Porque si empezás a invitar a seguir a gente 100 por día, te acepta el 20%, 20 por día, eventualmente vas a llegar a los 30.000 contactos. El dato de contacto no es público, solamente aparece hasta, dice, más de 500, pero el dato de seguidores sí. Por lo tanto, si tenés 30.000 contactos, tenés 30.000 seguidores. Entonces, si haces un histograma, lo hice y lo podés comprobar, de la cantidad de seguidores que tiene la gente, vas a encontrar que al principio hay un grupo con muy poquitos, va creciendo, en el entorno de 500 a 1.000 hay un pico, decrece, decrece, decrece y decrece parejito hasta que en los 30.000 crece y vuelve a caer a los 30.200, 30.300. ¿Por qué? Hay gente que, o de maneras no lícitas a un robot o a mano, invitó, 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 invitó. Y le aceptaron y cada vez que le aceptaron, ganó un contacto, pero también un seguidor. Ahora, cuando llegó a 30.000 invitaciones, no pudo invitar más. Entonces, los que pasan de 30.000 son seguidores, honestos, puros, gente a la que le interesó el contenido de esta persona y dijo, quiero seguirlo. No gente que recibió una invitación y dijo, acepto, sino que eligió proactivamente seguirlo. Entonces, mi consejo ahí es cuando veas a alguien con 30.000 seguidores, espéralo, míralo con atención. Fíjate cuántos likes tiene, cuánta gente comparte. Analízalo. Me ha pasado muchos casos de gente que llega a 30.000 y finalmente, un par de semanas después, lo ves en 29.700. ¿Y qué pasó ahí? 300 dejaron de seguirlos porque no le interesaba el contenido, porque aceptaron el contacto simplemente porque aceptan todos los contactos, porque hay mucha gente así. Imagínate contactar con, no sé, 20.000 personas en un país donde no entienden tu idioma. Tal vez te aceptan, pero cuando se dan cuenta de que les aparece algo en español que no les interesa, no lo entienden, te dejan de seguir y entonces baja. Entonces, si tu competidor tiene 30.000 conexiones, no es gran cosa. Si tiene 40.000, sí. Si tiene 10.000 y no está haciendo este proceso de conectar, 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 también es importante. Pero es como que el número 30.000 engaña. Entonces, cuidado, miremos los perfiles de otros con atención y pongamos atención en qué es lo que muestra el nuestro.